Sensitive Facial Mask de Meraki. Suavidad y ternura para tu piel sensible. Una máscara inspirada en la naturaleza, con ingredientes suaves, cuidadosamente elegidos para tratar tu piel sensible y con una fragancia natural más que agradable. Destacaremos de entre todos sus ingredientes la aloe vera, la manteca de karité, la betaina, el extracto de la hoja de té verde, el extracto de hoja de romero, el extracto de diferentes algas, el extracto de fruta del tomate, la de la flor de camomila, la centella asiática, el extracto de cocos de poria y el aceite de lavanda que será el responsable de sus efectos calmantes y de su fragancia. Todos estos ingredientes han sido escogidos sobre todo por sus propiedades antiinflamatorias e hidratantes. Tu piel recibirá un extra de hidratación, reducirá las rojeces, tratará los parches secos, calmará y relajará la piel durante todo el proceso de inflamación y devolverá la luminosidad a tu rostro. Su eficacia es totalmente visible en minutos. Su aplicación es muy sencilla y cómoda. Viene en un práctico envase en monodosis preparado para una sola aplicación. Una vez lo has utilizado, debes desecharlo. ¿Dentro qué encontraremos? Encontraremos una máscara empapada con todos estos maravillosos ingredientes, la adaptaremos a tu rostro y la dejaremos actuar durante unos 30 minutos. ¿Pero qué vas a hacer durante estos 30 minutos? Pues aprovechalos. No olvides disfrutar de ese momento mientras la llevas puesta. Aunque parezcas un fantasma, vale la pena pasar por ello para disfrutar después de sus resultados. Cuando retires la máscara, masajea suavemente los restos que queden en tu rostro hasta su total absorción. Prepárate para mirarte al espejo con una sonrisa. La paz que notará tu piel se reflejará en ti.